Bien, está aquí en la sesión Mariana Lovet, es parte del equipo de educación y es para nosotras un placer estar en esta sesión. Como mencionaron, mi nombre es Karen Gómez, soy parte del equipo de educación en el tema de habilidades y queremos hacer con ustedes este acompañamiento de la generación de las nuevas habilidades para los estudiantes. Adelante, Diana. Gracias, Karen. Bueno, buenas tardes para todos los docentes que nos acompañan hoy en esta sesión y como lo mencionó Karen, es un honor estar con ustedes el día de hoy. Me presento nuevamente, soy Diana Porto, trabajo en el equipo de educación de maestro para Latinoamérica, estoy basada en Colombia y desde acá pues también apoyo a todos los equipos de educación de la región. Bueno, siguiente hoja, Karen, por favor. Quiero empezar primero que todo mostrándoles los tres grandes puntos en los cuales nos enfocaremos esta tarde y esperamos pues que sea de mucho provecho para ustedes. Iniciaremos con un panorama general y con el propósito general que nosotros trabajamos desde la, desde nuestra vertical de habilidades encaminadas al futuro. Seguidamente hablaremos un poco más sobre nuestra oferta de desarrollo de habilidades a través de la plataforma Microsoft Learn. Y por último, todo lo que tiene que ver con las certificaciones de Microsoft en las cuales pues son altamente reconocidas por el mercado laboral. Estos serían como los tres grandes puntos que pues veremos y tenemos preparados para la sesión para hoy. Sin embargo, por favor, siéntanse en la libertad, docentes y equipo que nos acompañan hoy en preguntar y en consultar lo que ustedes vayan considerando. Y siguiente, Karen, por favor. Quiero empezar con lo siguiente, con lo siguiente y es con esta frase que de hecho están entrando aquí como unas personas y no puedo ver el slide porque me quedan la mitad de la pantalla. Quiero empezar con esta frase de nuestro líder mundial de Microsoft. Digamos que tiene un gran propósito filantrópico el cual perseguimos como compañía y en especial nosotros desde el área de educación. Y es Satia nos menciona que cuando las personas tienen acceso a la educación y a la capacitación, crean nuevas oportunidades económicas para sí mismas y para sus comunidades. Esto es una frase que va muy en línea con el propósito de Microsoft a nivel corporativo y es el propósito que nosotros tenemos desde como compañía. Es empoderar a las personas y a las organizaciones para que logren más. Y ese logren más es lo que realmente nos inspira. Nos inspira como empresa, nos inspira como colaboradores y nos inspira a hacer cada vez más lo que hacemos en el campo de la educación. Y más desde el equipo de habilidades donde trabajamos. Karen, que nos acompaña hoy y también la compañera que nos acompaña hoy. Desde el equipo de educación, lo que buscamos es poder estar en este lado de la cancha, en el desarrollo de las habilidades conducentes a las necesidades del mercado laboral. ¿Y esto qué quiere decir? Realmente alinear lo que está necesitando la industria afuera, la economía afuera, con lo que nosotros los docentes y los estudiantes requieren alinear para que los estudiantes sean más exitosos y sean más atractivos en el momento que salgan, digamos, a perseguir un empleo y más que perseguir un empleo, también pues a emprender en el marco de esta economía. Y con esto, pues, por supuesto, este escenario requiere de un esfuerzo entre ustedes, la academia, los docentes y nosotros, la industria, en poder encaminar este desarrollo de habilidades encaminadas, pues, a las necesidades. Siguiente, Karen, por favor. En el marco de esta sombrilla en la cual nosotros trabajamos desde el ámbito de la educación, por supuesto, pues, aquí ahora les presento un poco un roadmap de las 10 habilidades más buscadas por las empresas en el año 2020. Estas 10 habilidades sale de un estudio que realiza LinkedIn, también siendo de Microsoft, LinkedIn, que ustedes conocen, es la red profesional y la plataforma global más grande del mundo que integra y allí conviven más de 750 millones de profesionales y más de 60 millones de empresas en el mundo. La cual, esta plataforma LinkedIn, a través de su motor de Economy Group, está rankeando constantemente y en tiempo real las habilidades que las empresas están reclutando constantemente a través de la plataforma y los perfiles que se están requiriendo. LinkedIn, el año pasado, recientemente, hizo este estudio donde podemos ver aquí las 10 habilidades que más están las empresas demandando en el marco de la economía de la cuarta revolución, de la cuarta revolución industrial. Y aquí podemos ver que de estas 10 habilidades, 4 de ellas están asociadas muy a la parte de tecnología. Sin embargo, también aquí hay que tener algo en cuenta y es que muchas de las habilidades tecnológicas son transversales independientemente de la carrera o del profesional. Perdonenme, es que aquí están entrando varios docentes y me tapan en el slide y no puedo ver. Bueno, quiero mencionar aquí un poco de estas cuatro habilidades que están viendo, computación, para dar ejemplos, el segundo computación en la nube, siendo la computación en la nube los servicios de la nube o las migraciones a la nube, teniendo en cuenta que el 60, porque aquí el 2022, el 60% de las empresas del mundo van a migrar o o están adquiriendo servicios de la nube, lo cual esto genera un panorama bastante interesante en cuanto a retos por parte de la academia, pero también oportunidades para nuestros estudiantes de poder alinear sus habilidades. Y también pues se estima que de aquí al 2022 se generarán alrededor de 6.2 millones de empleos alrededor de la nube. Entonces, estamos viendo proyecciones bastante interesantes que nosotros desde Microsoft, desde el área de educación, estamos trabajando muy alineados con ustedes los docentes y la academia para poder generar estas habilidades y hacer la alineación de estas habilidades, tanto los docentes como los estudiantes. Entonces, la cuarta habilidad que vemos aquí en pantalla, inteligencia artificial, recordemos que en el marco de la cuarta revolución industrial se menciona o se establece que la inteligencia artificial es la columna vertebral de esta cuarta revolución, que de hecho hablamos que es la cuarta, pero también se estima que también puede ser la última, porque de aquí en adelante lo que vamos a tener son revoluciones constantes, ¿no? Sin embargo, la inteligencia artificial se convierte en una de esas tecnologías que se requieren fortalecer por parte de los estudiantes y los docentes para poder hacer ese match de las habilidades requeridas. Y, por supuesto, la sexta habilidad, ciencia a la computación, allí, pues, cabe todo lo que tiene que ver con desarrollo, que es de las carreras y de las habilidades que se están demandando también, y que también tenemos que empezar a entender como docentes que el tema de desarrollo y de ciencia a la computación no solamente es de competencia. Por supuesto, hay una focalización en lo que tiene que ver con las ingenierías y desarrollos de sistemas, sin embargo, también se establece que todos deberíamos en cierto grado saber automatizar procesos, tener algo de habilidades de desarrollo de software y que todos debemos, así como nos enseñaron hace muchos años, y también nos enseñaron hace muchos años, y también nos enseñaban ciertas habilidades transversales, el desarrollo de software también se convierte en esas habilidades transversales que, en cierta medida, debemos empezar a fortalecer. Ese es un roadmap general que nos da LinkedIn, sin embargo, pues, existen varios estudios donde constantemente se proyecta un crecimiento bastante interesante del desarrollo de las habilidades tecnológicas de manera transversal. De hecho, hay otro estudio bastante interesante del BID que nos menciona que el 60%, vamos a tener un incremento del 60% de las habilidades tecnológicas y al 2030. Entonces, estamos viendo aquí proyecciones bastantes interesantes, lo cual nos da nosotros desde Microsoft un panorama, y es lo cual nos inspira constantemente para poderles ofrecer a ustedes, la academia, una oferta alineada a esto. Con este panorama, y aquí, listo. Con este panorama también, pues, ustedes siendo de la academia, cada vez la tendencia del ecosistema educativo prevé y estima que los estudiantes están valorando muchísimo, por supuesto, por supuesto, el diploma universitario tradicionalmente, que están valorando también muchísimo los estudiantes y la industria como tal, ¿no?, los empleadores, las certificaciones. Siendo las certificaciones, siendo las certificaciones parte de los reconocimientos y de los reconocimientos estandarizados que están requiriendo también los empleadores, por tanto, los estudiantes también valoran muchísimo en medio de esta coyuntura, poder llevar en su multilada habilidades, adicionar a su título universitario, un conjunto de certificaciones que les permita ser más atractivos y generar mayor, generar un mejor escenario de oportunidad en el momento de presentarse a un empleo laboral. Siguiente slide, por favor. Ahora, con todo el contexto que les acabo de mencionar y, por supuesto, recogiendo aquí ya en esta lámina estos cinco escenarios, también establecemos que, y de hecho lo mencioné hace un momento, ¿no?, se estima que hay un promedio de una proyección de 6.2 millones de vacantes laborales asociadas a todo lo que tiene que ver con computación en la nube, y aquí hay 2022 que estamos muy cerca, y debemos prepararnos para eso, ¿no? Cada vez los empleadores están teniendo más dificultades para conseguir personal preparado en estas habilidades, y de hecho se habla, pues, que hay una brecha de talento, somos partidarios que el talento existe, por supuesto, y en Latinoamérica el talento es extraordinario, lo que debemos hacer es muy articulado con ustedes en la Academia de los Docentes, es una articulación de las habilidades, por tanto, este es un segundo escenario por el cual nosotros desde Microsoft apoyamos esta alineación de habilidades. Por supuesto, los estudiantes cada vez más quieren adicionar a su título, pues, requieren este tipo de habilidades alineadas a lo que realmente se está necesitando afuera en el campo laboral. Los docentes, es decir, ustedes, que de verdad que de admirar, cada vez están buscando más soluciones adecuadas para impartir sus cursos, para poder enseñar realmente alineado lo que se está requiriendo afuera. Hay una necesidad explícita, más allá de conocer qué es la nube, más allá de conocer a qué se refieren con desarrollo de software, los docentes también están buscando soluciones académicas y pedagógicas de cómo impartir estas clases. Yo, como docente, Diana, puedo saber acerca de la nube, pero también necesito orientación guía docente de cómo enseñar estos conceptos. Esas son otras las necesidades que también estamos identificando desde la educación. Y, por último, que lo han venido ustedes escuchando desde que empezó toda esta pandemia y el COVID-19, y es que en tan solo meses, y si nos vamos al campo educativo, no fueron meses, sino finalmente días y semanas, todo este tema del COVID-19 realmente aceleró lo que es la transformación digital en las organizaciones y en el campo educativo. Por tanto, en la medida que se aceleró la transformación digital, pues en esa misma medida, las empresas empezaron a requerir personas preparadas en estas tecnologías para poder acelerar sus procesos internamente. Y en esa misma medida, pues también estamos que las universidades y las instituciones educativas también aceleren un poco esas alineaciones curriculares. Entonces, con este slide recojo un poco como el panorama y el contexto. Si quieres, está el estudiante Adenín. Gracias. Con este slide recojo un poco el contexto, la necesidad que, obviamente, ustedes han venido escuchando en esta y en diferentes sesiones. Es posible que lo que les acabo de mencionar no sea nuevo. Algunos datos sí puedan ser nuevos. Pero todo este contexto nos lleva a nosotros desde Microsoft, desde la vertical de desarrollo de habilidades, a seguir trabajando y a proveerles a los docentes y a los estudiantes una plataforma a la cual contenidos, diferentes tipos de contenidos y de recursos para apoyar al sistema educativo en esa alineación de habilidades. Aquí quiero concentrarme un poco en Microsoft Learn. Microsoft Learn pues siendo la principal plataforma de Microsoft para la alineación curricular, para la diseñanza de estos conocimientos de cuarta generación, los cuales son conducentes, y esto sí es importantísimo que lo tengamos claro, todo lo que tenemos en Microsoft Learn es conducente a las certificaciones de industria altamente reconocidas, pues, por las empresas. Y aquí les menciono un poco las características principales de la plataforma. La primera de ellas es una plataforma totalmente de formación autodiretida, es decir, que ustedes como docentes marcan el ritmo a ustedes mismos y marcan el ritmo del estudio a sus estudiantes de acuerdo, pues, a sus planes curriculares, a sus tiempos de trabajo, a sus tiempos de enseñanza. Entonces, es una plataforma de contenido de aprendizaje autodirigido. El segundo es un contenido totalmente actualizado en la medida que nosotros estamos actualizando nuestras tecnologías, el contenido también se va actualizando. Es de acceso totalmente gratuito. Ustedes como docentes y como universidad y como estudiantes no deberán pagar por recibir este contenido oficial de Microsoft. La tercera característica es que el contenido, la metodología es una metodología de aprender haciendo. Esto que quiere decir que los contenidos adicionales de tener un contenido teórico que tú consumes, adicionalmente hay la plataforma y los módulos y los módulos de aprendizaje tienen sandbox o digamos que llevando el lenguaje cotidiano tiene un espacio aislado de práctica donde los estudiantes, ustedes también como docentes, podrán realizar pequeños ejercicios prácticos en laboratorios digitales que disponemos a través de la plataforma. Y aquí aclarando que estos ejercicios prácticos, por supuesto, como esto es una plataforma global, tiene unos estimados parametrizados de práctica, más o menos de cuatro horas por cada módulo o por ejercicio que los estudiantes realicen. Esa es una característica que ha gustado muchísimo y de hecho muchas instituciones educativas presaltan de esta metodología ese ejercicio práctico. Y por último, la metodología, digamos que son módulos, el modelo de Maestro Soler es a través de cursos modulares, de rutas de aprendizaje modulares, de tal manera que ustedes, ustedes como docentes, pueden tomar o hacer que los estudiantes tomen rutas completas de acuerdo a las recomendaciones de la plataforma o pueden tomar también los módulos que ustedes consideren sean importantes o más que importantes porque encajen y en el plan curricular que ustedes enriquezcan y en el plan curricular que ustedes están trabajando. Por tanto, pueden trabajarlos de manera modular, rutas completas o por módulos. Y también algo interesante es que pueden ustedes llevar directamente desde la plataforma sus propias colecciones, de tal manera que pueden armar sus propias colecciones de aprendizaje. Todo esto, por supuesto, esta plataforma, como ya les mencioné, es una plataforma global. Sin embargo, para Latinoamérica tenemos en la plataforma un conjunto de recursos totalmente en español y nos focalizamos, por supuesto, que estamos trabajando muchísimo con las instituciones educativas del nivel técnico, tecnológico y universitario. Son estos cuatro fundamentos que ustedes están viendo aquí en pantalla. Estos cuatro fundamentos de las tecnologías de cuarta generación que son los fundamentos de la nube, todo lo que tiene que ver con computación en la nube. Los docentes y estudiantes tengan un conocimiento base cuando les hablan de la nube a qué se refiere, de la terminología, de aspectos básicos, fundamentos de inteligencia artificial, fundamentos de ciencia de data, que después del tema de desarrolladores de software, la data en este momento, todo lo que tiene que ver con datos, es una de las habilidades también transversales, que no solamente es de competencia desde los ingenieros de sistemas y de desarrollo de software, sino también de otras disciplinas. Y el otro curso son los fundamentos de automatización con Power Platform. Aquí en este último también es muy transversal, porque aquí podemos ver todo lo que tiene que ver con automatización de pequeños procesos, sin necesidad de tener habilidades robustas en temas de programación. Estos son los cuatro fundamentos que nosotros estamos impulsando tanto en los docentes como en los estudiantes para que adquieran estos conocimientos de alfabetización, y llamamos la alfabetización digital de cuarta generación, de la cuarta, de la industria 4.0, los cuales ustedes pueden encontrar como rutas utilizadas directamente en Microsoft Alert, y son conducentes a estas certificaciones de la plataforma. Si quieres, siguiente, Karen, por favor. Listo. Ahora, tenemos como plataforma principal, Microsoft Alert, que les acabo de mencionar, sin embargo, con el ánimo de generar una clasificación bastante alineada, pues, al perfil de quien está tomando los cursos, también ustedes como educadores podrán encontrar en la plataforma de Microsoft Alert una landing, una landing o un espacio especial, llamémoslo así, un espacio especial, para los educadores donde adicional a los cursos que ustedes toman a su propio ritmo, pueden encontrar otros elementos, otros recursos propios muy para ustedes, los educadores y docentes. ¿Qué otros recursos pueden encontrar ustedes? Uno, bueno, los cursos en línea. Dos, el plan de estudio oficial de Microsoft, esto que contiene como la hoja de ruta, que contiene el curso, los objetivos de aprendizaje, recomendaciones de créditos, recomendaciones de en cuánto tiempo deben necesitar el curso. Adicionalmente, tiene una guía, una guía de enseñanza, que es lo que les mencionaba hace un momento. La guía de enseñanza es un documento, también con el paso a paso de qué dictar en el módulo 1, cómo dictarlo. La guía de enseñanza también les recomienda cuáles módulos tomar. Bueno, digamos que ya es una guía muy especial para ustedes. Y una guía de evaluación. En esta guía de evaluación son las indicaciones, pues, para desarrollar las evaluaciones a sus estudiantes. Esto es un espacio muy para ustedes, los educadores. Sencillamente, ustedes entran igual al portal de Microsoft Learn y hay un link especial para el rol de educadores. Y ahí ustedes ingresan y sencillamente tienen que hacer un registro especial, porque nosotros también llevamos como el tracking o llevamos el reporte de cuántos docentes están, digamos, tomando estas guías. Y es una guía oficial de nosotros para ustedes. Entonces, si quieres, siguiente, Karen, por favor. Y aquí, en Microsoft Learn, esto es una visual de cómo, digamos, tenemos el plan de estudio de estos cursos que estamos, estamos de una mano levantada de Mariana. Sí, Diana, ¿cómo te vas a hablar? Muy bien, Mariana. Mira, acá uno de los asistentes nos está preguntando si para ingresar a la plataforma de Learn deben hacerlo con su cuenta de UTN. O sea, sí, están vinculadas, ¿no? Sí, gracias, Mariana. Sí, respondiendo, obviamente, a la plataforma pueden ingresar con cualquier usuario. Sin embargo, para que ustedes puedan acceder a los espacios de práctica, sí, la recomendación es que la realicen a través de su cuenta educativa para que no tengan ningún inconveniente y puedan acceder sin ningún inconveniente al espacio del lado de práctica. Entonces, sí, la recomendación es que ingresen con la cuenta educativa de la UTN. Y así ustedes pueden llevar un control mejor y acceder sin ninguna falla a esos espacios aislados en la nube de ASHA. ¿Listo? No sé si con esto respondo la pregunta. Sí, sí, perfecto, gracias. Listo. Perfecto. Igual todas las preguntas bienvenidas, así se hace mucho más amena esta presentación. Bueno, aquí esto es un ejemplo de los cuatro cursos. Por supuesto, nos estamos enfocando en estos cuatro cursos de fundamentos porque queremos sentar las bases de los docentes y de los estudiantes. Estos cursos los pueden tomar tanto los de los docentes como los estudiantes en estos fundamentos, los cuales también están localizados en español y las certificaciones también están en español. Entonces, aquí ya eso es un detalle, un doble clic del plan de estudio de estos cuatro cursos. Vemos en el curso de fundamentos de la nube, el que tiene cuatro módulos, el fundamentos de inteligencia artificial, lo compone cinco módulos, el de ciencia, datos, cuatro módulos, y el de Power Platform tiene 12 módulos. Y al frente, pues, podemos ver esa destinación horaria en la estimación que la plataforma destina, ¿cierto? Diez horas y tú tomas ese curso de manera corrida. Sin embargo, tengan presente que ustedes como docentes, en el momento de desagregar estas diez horas, lo pueden hacer en rangos de tiempo de acuerdo al tiempo que ustedes tienen en sus planes de curriculares. Un ejemplo de ello me explico. Por ejemplo, si ustedes quieren incluir que todos sus estudiantes en un curso específico que están llevando, aprendan sobre los conceptos fundamentales de la nube, que es el primero, de Azure, estas diez horas, por lo general, y esto es más a modo de experiencia y como lo hacen otras instituciones educativas, esas diez horas las dividen en más o menos entre 1.5 meses, máximo dos meses. Esa lastimación promedio que una persona, un estudiante puede, digamos, como tomar estas diez horas. Ya dependerá de cómo ustedes lo incorporan en el plan de estudio y en el plan curricular. De hecho, en la guía docente que les mencioné hace un momento que pueden encontrar en Microsoft Learn para Educadores, está esa guía y esa sugerencia de cómo impartir o distribuir esas horas para en sus mares curriculares. ¿Listo? Esta es una vista general del plan de estudio de los cuatro cursos que pueden encontrar en Microsoft Learn, en la plataforma general y en Microsoft Learn para Educadores, ustedes pueden acceder al contenido de enseñanza. Si quieres, adelante, Karen, por favor. Listo. Ya aquí voy a pasar un poco más rápido porque, pues, digamos que ya entra uno, digamos, como entramos al detalle de cada uno de los cursos. Sin embargo, pues, entiendo que esta presentación se las van a compartir. Este es el primer curso de Fundamentos de la Nube. Aquí ya, digamos, que se da un detalle un poco más de qué se refieren, a qué público, digamos, a qué tipo de estudiantes pueden tomar este curso. Para dar un ejemplo de este primero, pero así van a encontrar los otros cuatro cursos. Este curso de Fundamentos de Azure, de la Nube, de Microsoft, está diseñado para personas, aquí docentes y estudiantes, que buscan aprender y demostrar un nivel de conocimientos fundacionales de los servicios de la nube y cómo esos servicios se proveen desde Microsoft Azure. Azure es el nombre de la nube de Microsoft. El curso está dirigido a personas tanto con perfiles técnicos como no técnicos que deseen validar su nivel de conocimiento básico sobre los servicios de la nube. No se requiere experiencia técnica en TI, sin embargo, un conocimiento general sobre TI es beneficioso. Como parte de este curso, se espera que los participantes tomen el examen de certificación AZ-900 y allí ya luego, ya digamos que se desplegan esos cuatro objetivos generales de lo que el aprendiz va a obtener al final del curso. Esa es una, así como tenemos esta del primer curso de Fundamentos de Azure, están los otros tres cursos con la generalidad del curso para que ustedes, como docentes, puedan identificar. Algo que también quiero mencionarles es que, y que lo incluyan dentro de sus modelos de enseñanza, es que todo esto es cuando se entran a la certificación, sin embargo, tengan presente que podemos dar un paso atrás, y es que todos los estudiantes y docentes también que hagan estos cursos, finalizada la ruta, tienen sus insignias oficiales de Microsoft Air. Las insignias, pues, son las credenciales, que también le llamamos microcredenciales o acreditaciones, que arroja la plataforma de Microsoft y que pueden ustedes, quien terminan un módulo o una ruta de aprendizaje, se puede publicar directamente en sus redes sociales. Entonces, también pueden obtener insignias, que también es una forma como de generar esa motivación para que los estudiantes puedan terminar y, por supuesto, quedan preparados para que tengan una certificación. Si quieres, siguiente, Karen. Y así, hacia adelante, encontramos los siguientes cursos. Y aquí este es el despliegue y los enlaces directos a la plataforma de Microsoft Air donde están cada uno de los módulos. Y, siguiente, Karen, por favor. Ya este es el de fundamentos de inteligencia artificial, exactamente como hicimos en el otro ejercicio, nos explica a quién va dirigido, cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje, cuáles son los requerimientos y los conceptos básicos que van a obtener los estudiantes y los enlaces que toman esta ruta. Siguiente, por favor. Aquí está, pues, ya el plan de estudio. ¿Sí? Oscar, Oscar habla. Dale, Oscar. Adelante. ¿Te animarías como a mostrarle un poco a los chicos ir mostrando paralelamente la plataforma? Acá, por ahí, está la pregunta de dónde se puede acceder. Ya, Karen, de hecho, en este momento está mostrando en paralelo. Está mostrando en paralelo. Está en la plataforma donde ustedes deben registrar con su usuario. Y parte de la sesión es hacer una demo, por supuesto. Sí. Bien, perfecto. Listo. Si quieres, no sé si finalizo rápidamente con los slides o pasamos de una vez a la plataforma. Entonces, así están los cuatro cursos. Ajá. Yo por ahí le sugiero que pasemos a la plataforma. ¿Puede ser? Ah, bueno, listo. Entonces, pasamos a la plataforma. Entonces, le doy paso a Karenín para que termine la sesión. Gracias. Que no puedo quitar el mute. Ya, listo. Ahora te escuchamos. No. A ver, Karen, no te estamos escuchando. A ver. Estoy, me pueden escuchar. ¿Me confirmas, Diana, que me escuchas? Sí. Sí. Muy bien. Acá en el chat les posté el link del portal. Y entonces, cuando nosotros entramos en la parte superior derecha, aquí voy a cerrar mi sesión. En la parte superior derecha dice ingresar, iniciar sesión. Aquí en la parte superior. ¿Lo ven? Inicio sesión. Bueno, yo, evidentemente, como yo ya estoy registrada, lo que me va a pedir es una cuenta con la que me voy a registrar. Yo les sugiero que usen su cuenta frt.utn.edu.ar por dos razones. La primera es porque ustedes van a tener derecho a un servicio que significa que les van a otorgar 100 dólares de la nube al año con su cuenta institucional, que es parte de los beneficios de este portal. Y adicional, también van a poder activar lo que mencionó Diana, que es el espacio aislado. Entonces, acá, en la parte de, en la parte de, cuando nosotros nos registramos, en la parte superior derecha, vamos a encontrar la parte del perfil. Dentro de este perfil vamos a encontrar del lado derecho todas las actividades que nosotros hemos estado teniendo de qué curso estamos tomando, qué módulo, qué porcentaje, y nos va a mostrar aquí nuestras actividades. El segundo punto, que es la parte de desafíos, es que nosotros tenemos una plataforma de retos. Estos retos, cuando nosotros generamos un reto, que aquí tenemos este de prueba, este reto, nosotros podemos poner rutas de aprendizaje específicas, que puede ser, por ejemplo, el de fundamentos de la nube. Y nosotros le decimos a nuestros estudiantes el tiempo a completar de esa ruta de aprendizaje y qué puntaje se está obteniendo. Adicional, de forma automática, va a aparecer un tablero en donde, en este tablero, nosotros vamos a ir viendo el progreso de nuestros estudiantes. ¿Quiénes van a poder tener acceso a este link y a este tablero va a poder tener acceso a aquel estudiante con quien hayamos sociabilizado el link de ingreso a la plataforma, que es muy sencillo de activar? Entonces, después, en la parte de marcadores, ahorita les voy a enseñar cómo ustedes, por ejemplo, yo encontré este curso de versión de control de Git y GitHub, que me pareció súper interesante porque es la introducción al tema de la versión de control de cambios cuando estás haciendo un programa. Y está súper básico, muy autodidacta. Entonces, lo marqué para que cuando tenga un espacio, pueda venir y en lugar de estar buscando en todos los sitios, ya tenga marcado. Y ahorita les voy a enseñar cómo puedo tener mis cursos y mis colecciones previamente marcadas. Perdón, Karen. Sí, Germán Correa tiene una consulta. Germán, no sé si quieres abrir el micrófono. Dice que los desafíos logrados van a figurar en el campus virtual de la facultad. Sí, pero explico un poco. Sí, adelante, Germán. Perdón, esa era la pregunta, sí. Me interesaba saber cómo íbamos a vincular, digamos, la plataforma de Microsoft con el aula virtual. Yo me imagino que pondremos a los estudiantes ahí tareas para que ellos desarrollen y que se bien intuyo que son estos desafíos para que ellos vayan resolviendo y nosotros tengamos el resultado de eso en nuestra aula virtual. Sí, correcto. Entonces, son dos temas separados. Uno, para que nosotros a través de un socio de negocio de Microsoft se está haciendo ahorita trabajando con el área de tecnología, la integración entre lo que es su plataforma y en ese contenido. Entonces, ya tenemos el tema de la integración para que ustedes puedan ingresar y les mostremos cómo se asignan las rutas de aprendizaje para que los estudiantes no vean toda la ruta, sino simplemente las que ustedes asignaron. Pero vamos a, entiendo que vamos a tener una segunda sesión en donde ustedes ya van a entrar a la plataforma, van a poder seleccionar ya sea la ruta de aprendizaje o solo un módulo, lo que ustedes decidan. Pero así va a suceder, correcto. Muchísimas gracias. Karen, y para reforzar, capaz que podemos insistir en esto, ¿no? De lo que sería la integración con la cuenta institucional. Lo importante de que los docentes se registren en el sitio con sus cuentas, ¿no? Para que en un futuro, cuando se trabaje con la integración, estén vinculados, ¿no? Nuestro campus virtual con lo que sería Microsoft Learns. Y por este camino yo te pediría si es que podrías mostrar un poquito más de lo que sería la, cómo iniciar la sesión en la plataforma antes de que avances, que por ahí muchos creo que están haciendo ese intento. Ok, entonces voy a entrar en una sesión en privado y me voy a registrar con otra cuenta para que hagamos el ejercicio desde cero, ¿no? Gracias. Entonces, aquí no tengo salvada la liga, voy a entrar en esta sesión privada, que es el link que yo les mostré. En la parte superior derecha. En inglés, Karen, si quieres de una vez puedes mostrar ahí arriba cómo cambiarla a español, porque les puede pasar eso, ¿no? Cuando la buscan, puede ser que les abra en inglés y es muy sencillo cambiarla en español. ¿Quieres que cambie mi, quieres que cambie mi navegador español? Sí, igual puedes hacerlo desde ahí mismo, viste donde está, dice en guión us, pones es guión es. Ese es un truquillo que les paso para todas las páginas de Microsoft que automáticamente se cargan en idioma español. Ah, no, 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 bueno. No sé qué era. Listo, ya. Listo, entonces iniciamos, iniciamos sesión y nos va a pedir acá una cuenta de correo electrónico. Entonces, como yo ya estoy autentificada con mi cuenta de Microsoft, voy a utilizar otra cuenta que tengo para loguearme, ¿OK? Y ustedes lo van a hacer con su cuenta UTN. Sí, es muy importante que lo hagan con su cuenta institucional, porque cuando nosotros hagamos la integración con su plataforma, si ocupan alguna otra cuenta, no lo van a poder hacer. La relación de ambas y la autentificación solamente funciona cuando se hace con la cuenta institucional. Entonces, esta es otra cuenta que yo tengo de demo, que está federada con nuestro servicio de Office 365. Entonces, me pide mi password de mi cuenta. Aquí, esta ventana lo que me indica es que si yo quiero que me guarde mi password. Esa es la única razón por la que hace esta pregunta. ¿Quieres que cada vez que logues a esta página y pongas tu correo electrónico de forma automática, te autentifique? Yo le voy a poner que no, porque como utilizo muchas cuentas demo, siempre quiero que me pregunte, siempre quiero que me pregunte mi cuenta y mi password. Por eso es que yo siempre pongo que no. Pero la razón es porque ocupo muchas cuentas. Entonces, como pueden ver, estoy aquí desde cero, no tengo absolutamente nada en mi perfil. En la parte superior derecha, aquí, entonces, ahora sí, ya puedo ir y ver, está logueado. Como pueden ver, aquí nos indica cuál es la cuenta con la que nosotros estamos logueados actualmente. Y es la cuenta con la que lo acabo de hacer en este momento. Si me voy a mi perfil, como pueden ver, no tengo absolutamente nada. Y lo que voy a hacer es que lo primero que quiero hacer es irme a configuración. Aquí, lo más importante es esto, porque este es el usuario que nosotros pedimos que hagan junto con sus estudiantes. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque aquí es la forma en que va a aparecer toda la información. Entonces, yo sí quiero que aparezca bien mi nombre, mi nombre completo, porque cuando yo haga un reto, complete una ruta de aprendizaje, el usuario que va a salir aquí va a ser este. Y esta es la pantalla donde se van a hacer, donde me van a aparecer todos mis logros. Sí es importante el nombre de usuario en el URL y el nombre mostrar acá. Bueno, yo lo voy a hacer aquí, mi nombre completo y mi nombre completo acá también. Después, como lo hacemos con cualquier perfil, podemos cargar una imagen, ¿no? Para que nosotros veamos ahí nuestro perfil. Yo ya tengo una previamente definida, que lo voy a hacer muy rápido. Bueno, voy a tomar la que sea en este momento, porque no tengo una. Para no fallar, voy a poner esta de Microsoft Lens, el logo, y le voy a decir cambiar. En mi perfil real, con mi cuenta de Microsoft, sí tengo mi fotografía, porque eso también me va a ayudar en el tema de la autentificación. Aquí me pregunta que si yo quiero vincular alguna otra cuenta. Regularmente lo hacemos cuando, cuando por alguna razón el usuario se autentificó con una cuenta que no es la institucional, y entonces después, cuando ya le dan su cuenta institucional, lo vincula. Pero en este caso, no es necesario, porque yo sí me estoy autentificando con mi cuenta de Office 365. Y simplemente le doy guardar para que se cambien estos datos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? OK, seguimos. Entonces, que yo les recomiendo que lo primero que hagan es que se vayan a la parte de Learn. Aquí en la sección de Learn, como muy bien nos comentó Mariana, si por alguna razón nos aparece el URL o el link en idioma inglés, lo único que tenemos que hacer es poner diagonal, es S, diagonal S, para que de forma automática se convierta en español. Ahora les voy a mostrar cómo guardar una colección, porque es muchísima información lo que tenemos aquí. Al inicio de nuestra sesión comentó Diana que nosotros tenemos todas las rutas basadas en roles. Dentro de los próximos 10 años, estos van a ser los roles más demandados. Y Microsoft está dividiendo esta página, estos contenidos, en tres partes. Una parte es, tenemos todos los cursos básicos y fundamentos de estos roles. Vamos a encontrar seis fundamentos y cuatro que ya revisamos a detalle con Diana. Después vienen las certificaciones que en nuestro, en el lenguaje de certificación a nivel internacional se llama associate. Y después ya vienen las certificaciones avanzadas que van a ser por roles. Entonces, yo aquí encuentro, voy a buscar certificaciones que, cuáles son los fundamentals. Y hay tres formas en que yo pueda encontrar cualquier curso. Uno es que lo hago por producto, lo hago por rol, o lo puedo hacer por certificación. Estas son las tres formas en que yo voy a buscar todos los contenidos. Entonces, como yo estoy en la sección de fundamentos y es muchísima información, y esto es solamente lo que a mí me interesa ingresar, es que me voy a la parte de fundamentos de la nube. Y yo quiero que esta colección completa aquí se guarde. Entonces, toda esta colección, lo único que voy a hacer es que voy a marcar simplemente, como es demasiada la información que yo tengo, yo quiero marcar estos cursos, quiero marcar esta ruta. Quiero que cada vez que yo ingrese, aunque sea demasiada información y me pierda, yo puedo irme a mi perfil. Y como pueden ver, ya tengo la ruta de aprendizaje marcada. Cursos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque cada vez que entro a MS Learn, veo demasiada información, demasiados cursos. Y los puedo ir etiquetando para que no me pierda en toda esta información. Entonces, yo ya me etiqueté que mi ruta de aprendizaje es esta. Entonces, aquí es como yo puedo darle inicio y voy a empezar con mi curso. En la parte superior derecha, esto significa experiencias. Significa que este módulo 1 se completa en 2 fases. La primera es teoría y la segunda es práctica. Entonces, se me puso en inglés. Lo voy a cambiar a español. Este, ese, ese. Perfecto. Y les voy a mostrar algo que me parece muy interesante de este curso. Es que este curso tiene, como pueden ver, teoría. Va a tener videos introductorios. Pero hay un equipo por detrás, cuidando que no sea una traducción literal, aunque yo le cambié arriba a ese, no es una traducción del navegador, sino que sí hay gente que está revisando los contenidos. Está dividido todos nuestros cursos en, en tres partes. Es la teoría, el caso práctico y pon a prueba tus conocimientos. Pero la parte que también a mí me gusta es la parte de resumen. Porque si yo quiero saber a profundidad un poquito sobre estos temas, lo que hago es que el resumen me va a añadir links adicionales. Entonces, los casos prácticos que se están posteando aquí, se están revisando constantemente y se va actualizando para que tengamos un, un caso de referencia. Y acá, por ejemplo, me preguntan, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la informática no es correcta, no? Bueno, esta no es correcta. Antes de poder usar los recursos de Azure, tienes que comprar una cuenta. Es falso, porque con nuestra cuenta de Office 365 lo podemos hacer. Y un entorno de IES. Entonces, es para verificar mis preguntas. Y ya, aprobé mi examen y le puedo dar continuar. Esto es la parte que a mí también me gusta muchísimo. Porque me da información adicional sobre el tema que se vio en este momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? OK. Bueno, entonces, en la... ¿Karen? Ya, ya. Sí. Oscar, de nuevo. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo un profe puede en este momento, por ejemplo, empezar a explorar y decir, bueno, este contenido me puede llegar a servir a mí para mi materia? ¿Cómo lo podría ubicar? ¿Cómo podría hacer esa búsqueda? OK. Lo primero que sugiero es que de Endlearn, por lo primero que partamos, es acá en la parte, es leer cada uno de estos roles, cuál es el perfil y cuál es el perfil de egreso una vez completado todas estas rutas de aprendizaje. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero conocer la ruta de aprendizaje de científico de datos, ¿no? Entonces, me da la guía de estudio. Además de darme la guía de estudio, me indica cuáles son las certificaciones de cada uno de ellos y cuál es el objeto de cada una de estas certificaciones. Esa es mi sugerencia, hacer una definición de esa ruta de aprendizaje basado en estos roles. ¿En qué me quiero especializar? ¿En qué me quiero especializar primero y segundo ir revisando los casos en cada uno de los módulos? Ahora, Diana y yo lo que hicimos es que hicimos un mapa de estos nueve roles y los pusimos en un archivo de Excel. Entonces, lo que hicimos es cuántos cursos tiene, cuántas horas tiene, cuántos módulos y a qué tipo de certificación te lleva. Que con mucho podemos compartir si es que se pierden un poco en la exploración de este portal. Hola. Hola. Sí, la pregunta es, de todos los roles vos elegiste el de científico de datos. Yo soy docente y quiero elegir el de profesor. Cuando yo elijo el rol y me define la ruta de aprendizaje, entonces es como que me define un curso para mi medida. ¿Es así? No te, no, digamos que no para tu medida, pero lo que sí de, bueno, sí, sí, sí te lo define para tu medida, porque tú le puedes indicar si quieres ser básico, intermedio o avanzado y te pone la ruta, la ruta de aprendizaje específico, correcto. Bien, muchas gracias. Así es. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Sí. ¿Se podrían hacer búsquedas más individuales? Por ejemplo, vi que seleccionaste vos el curso de GIL. Sí. Sí. Correcto. Entonces, yo puedo hacer búsquedas por producto, que estos son los productos que nosotros tenemos. Lo podemos hacer por estos roles de especialización. O lo podemos hacer por las certificaciones. Entonces, si nosotros lo hacemos por producto y queremos seleccionar la parte de GIT y GIL. Nos trae específico cuáles son las rutas de aprendizaje y módulos que queremos tomar. Ya yo decido si lo hago nivel principiante o ya nivel mucho más avanzado. Me indica las horas de teoría, pero a esto hay que sumarle a estas horas, son las horas de laboratorio. O sea, ¿vale? Bien. Como pueden ver, la verdad es que la corporación está haciendo una gran inversión en esta plataforma. O sea, cada vez se pone más contenido, se actualiza, pero sí hay mucha gente detrás haciendo las revisiones de que el contenido tenga las especificaciones correctas y se van estudiando los laboratorios para mejorarlos. ¿Qué es el espacio aislado? Terminadas las 4 horas ya no puedes usarlo, toda la información de la práctica se pierde, pero lo puedes volver a usar al segundo día. Ese es el objetivo del espacio aislado, que sin miedo puedas utilizarlo, probarlos y hacer los laboratorios que te va indicando la práctica. Entonces, yo les recomiendo empezar por 4 rutas de aprendizaje que vimos hoy. Si queremos ver toda la parte de analítica, digamos que queremos ver la parte de la analítica y el comportamiento, lo podemos hacer a través de Power Platform, que está dividido en tres. Tenemos la parte de la parte de la inteligencia artificial, donde están los servicios cognitivos, que van a ser los de visión, los de lenguaje, que es el tema de, y conversaciones. También el espacio aislado te deja ingresar a estos 4 servicios cognitivos que puedes hacer. Entonces, aquí es donde ya empezamos a hablar del tema de bots, el tema de traductores, y se pueden hacer estos pequeños prototipos con los 100 dólares del beneficio que tiene su cuenta institucional hoy. Y, finalmente, para el tema de fundamentos de la nube, lo que podemos crear es un concepto muy básico de unicomers. Entonces, esta es una práctica que nosotros les vamos a hacer llegar sobre unicomers. Por ejemplo, hoy en el tema de la reactivación de la economía, uno de los sectores que se vio muy afectado es el tema del turismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si les enseñamos a los jóvenes a ayudarle a estas microempresas a levantar e-commerce para que puedan vender o ofrecer las soluciones? Pero todos nuestros cursos están basados en ejemplos muy básicos y muy prácticos. Por ejemplo, hoy hablamos de infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Pero sí, estos cursos se explican de la siguiente manera. Hoy nosotros utilizamos un auto, somos los dueños del auto, nosotros tenemos que pagar el seguro, ponerle la gasolina, hacer los servicios y pagar al gobierno el tema de la tenencia. Eso es un servicio, eso es infraestructura como servicio. Pero si yo me voy de vacaciones y tengo que rentar un auto, entonces esto es una plataforma como servicio y yo solamente me voy a hacer responsable de ese servicio el 50%. Pero si pido un taxi o pido un Uber, entonces eso se llama software como servicio. Yo no soy el dueño de esa plataforma ni tampoco voy a dar ese mantenimiento. Entonces, así es como nosotros explicamos estos servicios para que posteriormente, a través de ejemplos de cómo se utiliza el tema de la nube, es como nosotros podemos lograr estos proyectos. Entonces, mi recomendación es empezar con el más básico que es Fundamentos de la Nube y como proyecto, esta guía que estoy mostrando en este momento, se las vamos a compartir. Pero básicamente es instalar un e-commerce muy sencillo con los conocimientos que nos están dando, fundamentos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, Kare, ahí Eduardo estaba consultando por el tema de las certificaciones. Dice, consulta, si el crédito de 100 dólares es para rendir las certificaciones. No, el crédito de los 100 dólares es un servicio en la nube, es decir, ¿qué significa esto? Que nosotros, es como, el tema de la nube es como el servicio de la luz. Quieres usar el servicio, pagas por lo que usas. Entonces, Microsoft lo que dice, a través de tu cuenta de Office 365, te otorgo 100 dólares para que puedas hacer todos los laboratorios o puedas aprender cómo levantar un servicio como un e-commerce muy básico. Te doy ese monto, ese servicio que se traduce en dinero que son 100 dólares. Ahora, para el tema de las certificaciones, es un tema totalmente independiente, que vamos a trabajar con sus directores para que les puedan ofrecer el tema de las certificaciones porque tienen costo. Hola, Karen. Hola. ¿Qué tal? Una consulta, Karen. Como docente, bien, yo comienzo a utilizar esto y a integrarlo con el campus virtual, con Moodle. ¿Cómo me interesa, por ejemplo, un caso de estudio particular que está en Microsoft Learn, poder darle a los alumnos, cómo realizo el seguimiento de lo que van haciendo los alumnos? Ah, ok. Vamos a tener una segunda sesión porque eso es un proceso técnico que ya se trabajó con su área. ¿Eso qué significa? Que un socio de negocio junto con su área de TI hicieron la integración dentro del portal que va a estar lista ya próximamente y les vamos a hacer una demo. Entonces, ahí les vamos a enseñar cómo seleccionar una ruta en específico para que su estudiante lo pueda ver. Y ahí van a ver el seguimiento y la analítica de lo que está completando el estudiante. Hoy, la sesión de hoy es solamente mostrarles el portal, que lo conocieran, que se familiarizaran, que tuvieran, cómo tener las rutas de aprendizaje para que en la siguiente sesión ya van a entrar a su plataforma, a su LMS, para poder colocar las rutas de aprendizaje que les interesa. Perfecto. Gracias. Sí. Karen, una consulta. Este caso de estudio que nos mostraste recién del e-commerce, vos me habías mencionado que podría ser, por ejemplo, un proyecto final de una carrera o una implementación, un caso de estudio implementado, ¿no es cierto? Sí, correcto. Lo que hicimos acá fue que con todos los conceptos, todos los conceptos del curso básico de fundamentos de la nube AZ-900, lo que hicimos es que fuimos desarrollando paso a paso cómo utilizas estos servicios. Y entonces, acá lo que hicimos es que Microsoft les otorga y pueden hacer como proyecto final de este curso un e-commerce. Y acá les mostramos, les hicimos esta guía paso a paso y también un video paso a paso de cómo se genera y cómo se levanta para que al final puedan hacerlo como proyecto. Entonces. Bien. Así es. Bien, bien. Bueno, preguntas. Algún profe que quiera consultar. Sí, ahí Mario tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. A mí me interesaría hacer una pregunta específica, porque yo tengo comprada en mi laptop el software Office 365, pero también tuve que vincularla a la cuenta de Microsoft y ahora cada vez que se inicia la laptop me pide, me dice que la institución para la cual yo trabajo me pide un pin de validación, que obviamente siempre lo estoy cambiando. Pero eso da a entender que la computadora mía es como si perteneciera a la universidad o no, porque a su vez se paga el software Office 365, lo sigo pagando anualmente. Ok. Y yo tengo el servicio de la nube que se llama Office 365. Entonces, lo que pasó acá es que usted vinculó su dispositivo con la cuenta institucional. O sea, lo que hizo es que hizo una vinculación ahí, ¿no? Que no necesariamente necesita hacer esa vinculación. O sea, son temas separados. Entonces, usted cuando compró la computadora, asoció el servicio, pero si quiere en una sesión independiente, le ayudamos a hacer esa desasociación y además le mostramos cómo funciona el tema de Office 365 para que no lo tenga que comprar la siguiente vez. Entonces, le voy a mostrar rápidamente cómo funciona, ¿no? Entonces, cuando yo voy a portal.office.com, sin triple W, portal.office.com, ustedes lo que van a hacer es que van a poner su cuenta de UTN y de forma automática les va a aparecer esta pantalla que están viendo aquí. Eso significa que tienen acceso a los servicios de Office 365. Entonces, no es necesario comprarlo. ¿Puedes repetir nuevamente, Karen? Sí, voy a repetir. Uno de los beneficios que tiene su cuenta institucional hoy actualmente es que la cuenta de correo electrónico institucional está federada con nuestro servicio que se llama Office 365. ¿Qué es Office 365? Es un servicio en la nube que contiene aproximadamente 29 aplicaciones y eso significa que no importa, que no importa el dispositivo, sino que yo, por ejemplo, el fin de semana tengo que mandar un correo urgente, pero urgente. No importa, yo voy a cualquier computadora, me logueo a portal.office.com y pongo mi correo electrónico institucional, ¿no? Entonces, acá tengo tantas cuentas que voy a ver cuál me abro. Ah, ahí está, la de demo. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Mi Teams, mi OneDrive, mi correo electrónico. Tengo todas mis aplicaciones en la nube. En la nube. Eso significa Office 365. Es mi servicio en la nube, que yo me puedo ir a cualquier dispositivo, pero esto no significa que yo pueda aquí, que lo puedo utilizar en la nube. Eso es Office 365. Entonces, yo aquí tengo mi correo electrónico que puedo abrir, mi Excel, y simplemente cierro mi sesión y ya. Puedo irme a otro dispositivo y ver exactamente todos mis documentos. Sí, Mario, adelante. Sí, pero muchas gracias, Karen, por la explicación, pero mi pregunta concreta viene de lo siguiente. Yo la laptop la compré en Estados Unidos y ahí lo compré también a todo el servicio de Office. Lo compré en Best Buy en California y me instalaron todo con el Office, o sea, para uso personal. Pero cuando comenzó lo del año pasado, lo de la virtualidad, las clases virtuales, desde la facultad me dijeron que tenía que vincular mi cuenta para usar, por ejemplo, Microsoft Teams. Y lo que yo me doy cuenta es que cuando intento abrir, por ejemplo, entre algunas de las aplicaciones, Microsoft Whiteboard, que yo lo estaba usando muy bien con mi cuenta personal, cuando pasé a usarlo con la cuenta institucional, no tiene las mismas prestaciones. No abre todas las presentaciones para compartir pantalla como lo hacía la cuenta personal. Gracias. Pero, por ejemplo, la cuenta, la cuenta institucional, la cuenta institucional tiene, por ejemplo, Teams educativo. No sé si la cuenta de Office 365 que compró es empresarial y habría que ver qué servicios se tienen ahí. Pero con muchísimo gusto lo vemos en una sesión por separado para ayudarle. Muchas gracias. Mario, yo ahora le voy a dejar mi correo y si quiere hacemos una llamadita y lo vemos, porque debería poder utilizar ambos usuarios sin problema. Muchas gracias, Mariana. No, por favor. Pues, sí. ¿Te puedo leer el chat? Sí, por favor. Cristian Teixeira, consulta. ¿Los docentes pueden crear una capacitación específica en esta plataforma? Sí. Muy interesante la pregunta. Sí, correcto. ¿Cómo creo mi ruta de aprendizaje? Yo creo que él preguntó si los docentes pueden crear una capacitación específica. Como su propio curso. Específica, claro. Su propio curso. Sí, claro. Dentro de la plataforma lo van a poder hacer. No van a encontrar todos los cursos. Cuando hagamos la demo de la integración del LMS con este contenido, lo único que van a subir es la ruta de aprendizaje específica para que el estudiante no vea todo. No, pero ellos lo que quieren decir es, si yo quisiera utilizar la plataforma de MS Learn para brindar un curso mío propio. Claro, por supuesto. Como yo cargar el contenido. Se puede hacer. Cargar, no. A ver. Ah, por eso, por eso. Ahí está. Ahora, la pregunta es esa, digamos, si él puede utilizar, si mal lo entendí, cómo utilizar este mismo entorno para crear él un curso. No, 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 Mariana. Porque los cursos ya están aquí. O sea, no es como que todo. Bien. O sea, lo único que puedes, lo único que sí puedes hacer, lo único que sí puedes hacer es seleccionar los cursos a los que cuando tú entres siempre los veas. Muy bien, genial. Leo, una más que me parece muy interesante de Eduardo López. Dice, entiendo que un estudiante completa actividades y quiere rendir posteriormente para certificar y validar su formación. ¿Debe pagar a un ente certificador independiente para lograrlo? Aquí lo vamos a dividir en dos temas totalmente independientes. Uno es que nosotros vamos a trabajar con UTN para el tema de las certificaciones. Pero la respuesta, y sí, hay una diferencia entre hacerlo con la institución académica y de forma independiente. Vamos a suponer que hoy yo estoy lista y no lo quiero hacer de forma autónoma. Al final, al final de la ruta de aprendizaje, aquí viene el on para seleccionar mi país, que voy a seleccionar arriba. Y me dice que el examen de certificación me cuesta 55 dólares. Tengo dos opciones. Lo hago por, tenemos dos centros de certificación oficial. Entonces, con Pearson VUE lo podemos hacer en línea y lo puedo hacer yo solita de forma autónoma. Pago y selecciono hora y fecha de examen. Me tengo que presentar 30 minutos antes y solamente como requisitos necesito que el dispositivo tenga una cámara y debo de tener mi identificación para validar que soy la persona que va a rendir el examen. Si por alguna razón el examen hay alguien que se me acerca, el examen se invalida. Pero la respuesta corta es sí, sí lo puedo hacer solo de forma autónoma, pero yo tengo que pagarlo. Pero vamos a trabajar con ustedes para que, para ver, a través del contrato, evidentemente, el contrato de licenciamiento de la institución, el costo del examen de certificación es menor. Bien, muchas gracias. Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí. Dicen, al finalizar la exposición, ¿cómo puedo tener acceso a la misma? Yo la voy a descargar, la pongo en un link en OneDrive para disposición de todos. Entonces, a través del maestro Oscar se las va a hacer llegar. Yo hoy mismo, ahorita terminando la sesión, la descargo y la pongo para que la compartan. Perfecto. Así es. Bueno, antes de despedirnos, despediría, les voy a pasar por el chat una encuesta que hemos generado, una encuesta de satisfacción para que los llenen los docentes que están participando. Les va a tomar dos minutos y si la pueden...